Estamos revisando con el licenciado Gutiérrez Casas los pendientes que hay, pero ahorita el primer acuerdo que tuve con el señor licenciado fue entrar inmediatamente al remozamiento, a la atención de los pantiones, ya que tenemos el día primero y día dos de noviembre un evento importante. Vamos a revisar los programas, vamos a ver los avances, que son avances muy buenos. Yo los he visto, yo los palpo porque recorremos la ciudad, porque hemos, engranamos muy bien lo que eran áreas deportivas con áreas de servicios, siempre estuvimos muy bien coordinados y bueno, ahí se ve el trabajo y la experiencia en la que podamos nosotros darle continuidad al trabajo que deja Jorge.